Presumen que 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 Elisa y la nerea, hoy han unido su vida, han cogido de la mano, le echan flore en el aire, y la le están cantando el cielo, y como cantan, oita. Elisa y la nerea, hoy han unido su vida, han cogido de la mano, le echan flore en el aire, y la le están cantando el cielo, y como cantan, oita. Elisa y la nerea, hoy han unido su vida, han cogido de la mano, le echan flore en el aire, y como cantan, oita. Elisa y la nerea, hoy han unido su vida, han cogido de la mano, le echan flore en el aire, y como cantan, oita. Baila ahora, ahora, siempre volví a ir como no baila Baila ahora, se lo habla del piquito, ya estamos atentos Baila ahora, ahora, siempre malas con silencio y alantero Baila ahora, ahora, siempre volví a ir como no baila Baila ahora, siempre volví a ir como no baila Pero qué bonita es Baila ahora, ahora, baila ahora Baila ahora, ahora, siempre volví a ir como no baila Baila ahora, ahora, la rumba para gozar Baila ahora, siempre volví a ir como no baila Baila ahora, siempre volví a ir como no baila Baila ahora, son calatero Baila ahora, son calatero M motione, me la quedo en tu Que de alta la guitarra son calateros Son calateros, son calateros, son calateros ¡Vaico, veine! ¡Vaico, veine! ¡Vaico, veine! ¡Vaico, veine! ¡Vaico, veine! ¡Suscríbete al canal!